Sony ha confirmado que las reservas de la PS5 Pro serán en un glorioso despliegue de exclusividad, solo a través de PlayStation Direct en las regiones admitidas. Así que si estabas soñando con hacer fila virtual en tus tiendas favoritas, pues sigue soñando. Las reservas arrancan el 26 de septiembre, pero si vives en un lugar donde PlayStation Direct existe, te olvidaste de Amazon o la tiendita de la esquina por un rato. Los que no tengan PlayStation Direct podrán seguir sufriendo el tradicional caos con los minoristas externos. Después de meses de especulación y memes de donde está mi PS5 Pro, Sony finalmente reveló la PS5 Pro en una presentación técnica que, bueno, fue más técnica que emocionante. La joya de mitad de generación promete algunas mejoras gráficas importantes, porque ya sabes, ver los poros en la frente de tu personaje es claramente lo que necesitas para mejorar tu vida. Sony también confirmó que casi 50 juegos recibirán actualizaciones cuando la PS5 Pro se lance el 7 de noviembre, porque claro, ¿quién no quiere jugar a Skyrim en una nueva consola por sexta vez? Eso sí, hablemos de lo que realmente importa, el precio. A 700 dólares, muchos fanáticos están preguntándose si la consola viene con oro o al menos con la opción de comprar una isla privada. Otros están pensando que mejor se arman una PC Gamer y se ahorran el trauma. Al parecer, Sony decidió que el precio no era suficiente drama, porque además rompieron un record. La presentación de consola con más no me gusta en la historia de la compañía en YouTube. Felicidades Sony, te has superado. La PS5 Pro se lanzará el día 7 de noviembre, como una consola sin disco. Sí, sin disco porque eso es el futuro, o porque nadie quiere ceder ya. Ofrece un 45% más de potencia de renderizado que la PS5 normal, porque necesitamos más FPS para morir en línea con estilo. El arquitecto principal Mark Cerny nos promete 60 FPS estables con gráficos de calidad ultra realista, porque necesitamos ver cada detalle cuando nuestra conexión a internet decida congelarse. Eso sí, nada de alternar entre modos de rendimiento, porque la GPU mejorada tiene un 67% más de unidades de computo, lo que significa algo técnico que suena caro. Ray Tracing, doble, triple y que siga la fiesta. Y con la función PlayStation Spectral Super Resolution, impulsada por IA. Sí, otro nombre rimbombante. Puedes estar seguro de que la claridad visual será tan buena que sentirás que estás viendo el futuro, o al menos los bugs en gloriosa alta definición. El precio de 699,99 dólares. Claro, un poco elevado, pero no te preocupes. Sony ha sido generoso. Ni soporte vertical, ni unidad de disco. Porque vamos, ya has gastado lo suficiente. Con razón los jugadores están algo molestos. En YouTube, el video de la presentación recibió 141.000 no me gusta en un día, rompiendo el récord de la PS5 original. Mientras tanto, algunos optimistas le dieron 93.000 me gusta, porque siempre hay gente que ama sufrir. Los usuarios europeos están particularmente indignados, ya que tendrán que desembolsar la módica suma de 799,99 euros. Unos 881 dólares. Casi 180 dólares más que los afortunados estadounidenses. Viva la igualdad. Los analistas, por alguna razón desconocida para el resto de nosotros, creen que la PS5 Pro se venderá mejor de lo esperado. Aparentemente, algunos piensan que los entusiastas de PlayStation están tan comprometidos con la marca que pagarían por una tostadora si tuviera el logo de PlayStation en ella. Eso sí, los analistas olvidan que no hay muchos juegos anunciados que aprovechen el potencial de la PS5 Pro. Pero detalles, detalles. Si eres de los que no les importa hipotecar la casa por la PS5 Pro, te alegrará saber que el proceso de reserva viene con una nueva característica revolucionaria, que es la exclusividad. Porque claro, queremos que te sientas especial. Del 26 de septiembre al 10 de octubre, solo podrás reservarla en PlayStation Direct. Lo que significa que si vives en una de las regiones privilegiadas, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etcétera, te tocará esperar si prefieres comprarla en otro lado. Ah, y olvídate de las ofertas de minoristas externos, como he dicho antes. Sony quiere toda tu atención y tu dinero. Sony planea mostrar la PS5 Pro en tiempo real en el Tokyo Game Show de 2024. Ahí tal vez, con una demostración en vivo, logren calmar un poco la indignación. O tal vez no. Pero al menos tenemos más memes para descojonarnos una temporada. Cláver tus ojos. Y será valiente. Bien. ¡No! ¿Lo hice? ¿Qué es esto? ¿Qué es con todo esto? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!